Bueno, vamos a presentar a Patricio Lons, que es parte del canal de YouTube Historia con Patricio Lons. Bueno, ¿qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Antonio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi canal Historia con Patricio Lons, decimos porque bueno, había una necesidad evidentemente de conocer la historia argentina que no te cuentan, que parecía bastante, y bueno, empezamos a decir algunas cosas, si se quiere políticamente incorrectas, pero históricamente verdaderas. ¿Y hace cuánto que te interesó esto de empezar a investigar la historia? Porque en la escuela nos enseña una historia oficial, o una historia que aprendemos en la primaria y en la secundaria, y aún en el profesorado de Historia, que no te enseña, o por lo menos no nos lleva a investigar a fondo lo que ha pasado en la historia argentina, especialmente. ¿Por qué te lleva a investigar, digamos de alguna manera, de manera distinta a lo que parecería que sería la versión oficial? Bueno, mi interés por la historia desde muy chico. Yo tengo una familia muy antigua, en el Río de la Plata, en el siglo XVIII, y también en mi familia en Europa también, en la historia. Así que digamos la historia formaba parte de lo cotidiano en mi casa. Y las primeras preguntas me las hicieron muy chicas, ya en cuarto grado. Entonces, en la primera mitad de cuarto grado te hablaban de lo extraordinario que había sido el descubrimiento de América, yo me tuve que conocer todos los adelantados, todos los que llegaron a la Río de la Plata, la historia de Fuertes Antiespíritus, de Gaboto, de Ayola, de Solís, Mendoza, de Ará, y luego de Magallanes, luego de todos los biodeces, que formamos parte del biodeces del Perú, luego que en 1876, que se creó el biodeces del Río de la Plata, que derrotamos a los ingleses en 1806 y 1807, la historia de Santiago Linear, que es el que los derrota, y yo viste, veía Linear, y para mí Linear era Batman y Robin. Y de golpe, en la segunda mitad de verano, ya los ingleses dejan de ser malos para ser buenos, y Linear deja de ser bueno para ser malo, y evidentemente a mí esa historia no me cerraba, ¿no es cierto? Y le preguntaba a la maestra, y la maestra pobre, que tenía un manual a que atenerse, me mandaba al banco a sentarme. Y dice, usted siempre le haces con esa pregunta rara. Y después yo preguntaba en casa, y había que mi padre, que eran personas muy cultas también, existían muy confundidas con la historia. Y luego, bueno, empecé a saber que la historia de la realidad argentina no cierra. Ajá. No cierra por ningún lado. Entonces decís, como un país como nuestro, que debíamos vivir como los suizos, y tenemos problemática africana. Acá hay algo que está mal. ¿Por qué? Además, nunca se logra una solución. Y los pocos gobernantes en América, que a veces lograron una solución, terminaron mal. ¿Viste? Derrocados, o asesinados, o auxiliados. Entonces, este... Una cosa que yo le preguntaba, pero... Si nosotros éramos... Si yo de acá está en México, no cambio de lengua, no cambio de religión. Sí. Si teníamos un solo rey, quiere decir que debíamos haber tenido una sola moneda, ¿no? Y ahí lo conozco a Julio González, el actor de la evolución africana, americana, ni se busque la historia de la onza cartelana de plaza. Entonces yo decía, bueno, si tenemos una sola moneda, ¿con quién comercializamos? Y ahí descubre la historia del Galeón de Manila. Y que comercializamos con Asia. Y que la moneda que se acuñaba en el Alto Peón, a pocos kilómetros de tu casa, era la moneda que imperaba en el mundo, llamado Real de A8. Hasta el loro del capitán Silvio de la Isla del Tesoro habla de las monedas españolas. Es decir, ¿la moneda española era casi la más importante del mundo en ese tiempo? No era casi, era la más importante del mundo. Fuse a investigar, tomar el funcionamiento de esa moneda en Asia, en Europa, en el Báltico, en Rusia, y siempre me encuentro que las naciones, cuando tenían que comercializar, por ejemplo, si alguien le quería vender algo al Imperio Otomano, o al Imperio Chino, o comprarle a ellos, tenía que pagarle con reales de A8, o sea, moneda española, que se acuñaba en el Alto Peón y también en México. En la seca de México, en la seca del Alto Peón, había una seca más chica, creo que en Lima, y alguna en Sevilla. ¿Eran monedas de plata, Patricio? De plata, sí, sí, monedas de plata. Después había algunos que se llamaban de millones de oro, pero eran poquitos. Ahora, y después, bueno, no puede ser que en donde colonizó Inglaterra, no crean edificios importantes, sino donde colonizó España, crean ciudades enteras que son patrimonio de la humanidad, hay tres lugares en Hispanoamérica que son patrimonio de la humanidad, en cambio, en lo que colonizó Inglaterra, entonces no hay nada que son patrimonio de la humanidad. Hay una creencia, y yo por ahí diría a Marcelo Gullo, que habla sobre que España está demonizada, o inclusive hay posturas indigenistas, o posturas hasta en la escuela, donde imagínate, se sacan las estatuas de Colón, se dice que España fue genocida, que mató millones de aborígenes. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, siempre digo, si a mí me quieren criticar mi identidad, yo empiezo a sospechar. Siempre como cuando vos sos joven, te gusta una chica, y un muchacho te dice, no, pero no le hables porque vos no das la talla para ella, y ella está por encima de vos y de mí, pero después él se queda con ella. Entonces guarda que nos están mintiendo.